Por los palenques No hay otra tierra más linda que la mía Y empiezo el año en León de los Aldamas Ay, qué bonito es mi lindo Guanajuato Ay, en su feria me quedo dos semanas Y luego vuelo derechito hasta Irapuato Luego en San Luis, Michoacán y mi Jalisco Donde los gallos y galleros son valientes Como en Sonora, Sinaloa y en Guerrero En Zacatecas y en mi lindo Aguascalientes Voy a Chihuahua, Querétaro y Morelos Oaxaca, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo Ahí se juegan gallos de los buenos Igual que en Chiapas, Coahuila y mi nuevo León Tengo a Colima, Nayarit y mi Durango Voy por el norte hasta Baja California Allí les juego nuevamente el Colorado Lleva conmigo a la feria la victoria Y ahí me voy a los palenques de Tabasco A Yucatán y luego a Veracruz En Tamaulipas me tomo un buen descanso Porque en su cielo vi mi primera luz Y ahí me voy a los palenques de Tabasco Y ahí me voy a los palenques de Tabasco Y ahí me voy a los palenques de Tabasco